Tú y yo vamos a dar En el baño nos vamos a trancar Una mano abajo y la otra pa' atrás Baila como si tú te emborracha Y duro, pégate al muro Métete en lo oscuro Y déjame sobar del muro Duro, pégate al muro Métete en lo oscuro Y déjame sobar del muro Acción Acceso denegado Acción Baby say Ok, let's go Ok, let's go Ya yo se habla inglés Yo, you know So, vamos a hacerlo así Volteate de pali y ponte aquí A mí, soy yo, el menor Espérame sin ropa en el ascensor, mi amor Estoy loco por besarte Quiero pendíqueles pa' salir a emborracharte Estoy loco de remate, pero no te pasaste Con ese flow que tú bajaste Tú me emborrachaste Y me carteriaste Pero nadie sabe con lo que tú me pagaste Mami, ponte pa' acá Las ganas son fuertes, te tengo maldad Ya no te oían hablar Deja que te agarres Tú va a ver lo que te voy a dar Y duro, pégate al muro Métete en lo oscuro Y déjame sobar del muro Duro, pégate al muro Métete en lo oscuro Y déjame sobar del muro Like Acción Acceso denegado Acción Baby say Ok, let's go Subo Date un trago de nuevo Vuélvete loca Trépate el tubo Dame una llave Vuelveme un cubo No digas que en el baño hubo Tiquita, 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 tiquita Una mano alante y la otra pa' atrás Esta vaina se puede bailar Y después con chuplaco, chuplaco, chuplaco Tú y yo vamos a dar Tiquita, 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 tiquita En el baño nos vamos a trancar Tiquita, 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 tiquita Una mano abajo y la otra pa' atrás Tiquita, 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 tiquita Baila como si tú te emborracha Tiquita, 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 tiquita Y duro, pégate al muro Métete en lo oscuro Y déjame sobar del muro Duro, pégate al muro Métete en lo oscuro Y déjame sobar del muro Acción Acceso denegado Acción Baby say Ok, let's go Mami, pégate al muro Vamos a hablar en lo oscuro Black Point Esto fue algo que salió de la zona Frank Padrino produciendo La familia Block Twenty King Patulo Juliana Pégate al muro Déjate sobar el loco Y déjate sobar Ouais, yeah Uuuh, huuuh, huuuuh 1,2,33,2,5,0,252 Gracias.